Cariño para los choros del canasto, fuerza, ven que el trabajo da sus frutos y sigan así, van a llegar lejos. Hola tío. Hola tío, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos en Independencia presentando la Cosita Negra, canción compuesta aquí por el señor Daniel Servando. Y bueno, esta canción tiene dos versiones, la del disco es la segunda versión. Bueno, esta canción igual es importante para los choros principalmente porque siguió como una herencia de canciones tradicionales, picaronas, por así decirlo, que veníamos tocando. Como era la pirilacha, el manitostado, canciones ya de heroítos, que eran tradicionales del estilo chileno. Entonces, para nosotros era bien chingosa cantar esta canción en este lugar porque la gente le da risa al momento de escuchar las letras. Y nada, era bastante entretenido tocar esta canción a caso de todo porque daba un poco más de dinamismo con la gente. Fue como el primer acercamiento grande que tuvimos. Bueno, ese acercamiento lo tuvimos acá principalmente en el Teatro del Linares, donde tocaba muchas veces aquí en la calle el tío Claudio del kiosco. Nos pasaba la electricidad y bueno, aquí en las ferias navideñas nos hicimos bastante conocidos entre la gente, donde se amontonaban o hasta bailaban, hacían círculos para escucharnos. Bueno, entonces ahora lo dejamos con la versión del DVD de La Cosita Negra. La Mentirosa 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 Gracias.